Por cierto, hablando de la organización 28 de octubre, generó caos vial sobre Boulevard 5 de Mayo y la 31 Oriente. Cientos de integrantes de este grupo marcharon sobre el Boulevard a altura de Plaza Orada, luego sobre la 31 Oriente, por la fiscalía, se fueron por la 16 de septiembre, toda la 16 hasta llegar al Zócalo de la ciudad. Los manifestantes obstruyeron el paso vehicular por casi dos horas, provocando caos vial en la zona, las rutas se desviaron por todos lados, luego de llegar al Zócalo se retiraron, según sus líderes hicieron esta marcha para solicitar mejores servicios públicos al norte y sur de la ciudad. Pero si tú te acercas con estas personas y le dices, oye, ¿por qué estás marchando? Le dicen, no sé, me dijeron que viniera y nada más hacen mitote y causan caos vial en la ciudad.